Bueno, a todo el mundo ¡Feliz año 2020! ¡2020! ¿Cómo? Pues sí, 2020, ya hemos llegado Sí, ahora me encanta jugar al Sonic porque tengo un feliz Sonic ¡Lovie! ¡Cámonos bien! Además, en febrero llega la película, no nos pase nada ¡Un beso a todos! Y un beso al Sonic Eso que no me olvide